Llevo como 10 horas aquí metido en la noche y la verdad es que necesitaba dormir porque todo el día no dormí mucho en el otro parque porque había mucha gente y además es que justamente había una fiesta musulmana y yo es que no lo sabía y pues hubo gente ahí hasta las 3 de la mañana a las 4 y para dormir toda la historia, luego no me dormí, seguía habiendo gente por ahí que andaba por la playa y no me gustaba mucho, un poco incómodo, así que no dormí mucho y ahora sí te van a llevar las máquinas a limpiar la arena así que... así que eso y ya cuando estaba saliendo de Marsella, que es súper tocha, es grandísimo para salir con la bici, para todo, moverte pues he encontrado este parque y que me lo recomendaron dos chavales y la verdad es que estaba de bien y bueno, el tiempo está así de aquella manera a diferencia de los otros días ahí está la Frankie el parque es una gozada, la verdad y bueno, como hoy daba en lluvia y... y mañana ya solecito otra vez seguramente me quede por aquí y además dice que el parque es zona wifi y tal ahora buscaré una buena zona a ver si funciona bien y... y nada, por aquí haciendo cositas y ya mañana con el solecete otra vez me pongo en marcha pero vamos que ya me tengo que ir acostumbrando a... a esto, ¿no? a lluvia y a poco sol yo creo que pues estoy también un poco hecho... una fantita ya sé que viene un besaco, voy a ponerme en marcha chao